Hola gente de youtube aquí en otro episodio, no bueno pero aquí otro video Pero ahora del demo de la UFC J Sports El cual es demo porque creo que aún nos da el juego si no es que ya salió Pero aquí les traigo aún el demo Y aquí esperamos a que cargue, ya elegimos la esquina, elegimos al negrito John Jones Contra el otro blanco que son los únicos que deja de elegir en la demo Y bueno Bueno, esperamos aquí Ahora como vemos ya aquí en la presentación de los dos Aquí está el hexágono, bien padre como se ve con estos gráficos Y si lo quieren ver mejor ahí pongan en la configuración 720p Píxeles y se va a ver aún mejor En HD Y vemos aquí el Chris Buffer No sé cómo decía pero Buffer o algo así Y bueno A la primera presentación de los blancos Obviamente por lo que este es el juego Bueno, pero no importa ya que Y subo este juego porque He visto que Y he subido varios juegos así Pero no tan interesantes Y pensaba que esto podría ser de más interés para el público Aunque hay mucha pelea y golpe Y también quería ver Y pienso subir una serie nueva Ya que acabamos de terminar este equipo de man Fue una que se llama Train 2 Y voy a ver si la puedo subir O voy a ver cómo es el juego Y si veo que está bien La subo para todos ustedes Sin ningún problema Y ahora sí ya va a empezar la pelea Bueno, ya que no pelea A ver, espero no perderos Si no me obligará a hacerle Un truquito Un truquito Para este A ver Miren cómo me lo he hecho bien bonito Patada, patada, patada Y bueno Yo aquí a ver Acaba he hecho una patrota A ver si no me hace sumisión Hasta que me agarra la pierna Y me tira al suelo Y otra vez No, yo Es muy bestia Ay, bueno A ver Hacemos un poquito de trampa Aquí cambiamos las esquinas Y voy a cambiar Para que yo sea blanco Y el otro sea negro Y así ya saben Qué hacer Y bueno Aquí otra vez en la pelea Pelea, pelea Vamos, vamos, vamos Ahí está, bueno ya Ahora sí ya voy ganando Según yo voy ganando Me voy a comer el esquina Antes que me mate el negro Cambiar, a ver Lo voy a poner Cambiar Ahí está Y cambiar el esquina Lo podemos hacer el negro Rápido, rápido, rápido No soy tramposo Pero así ya qué Y ganar Gané Sí gané No sé qué hacer De hecho no Gané 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 Qué knockout tan bueno Y me hice trampa Knockout Qué padre Miren esta repetición Que está aproximadamente ahí Qué golpazo Qué golpazo En serio Y bueno Como vieron aquí en la repetición Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado No olvides darle like Y suscribirse al canal Darle like al video Y bueno Aquí ya les dejo la finalización Para que la vean Y no olviden dejar en los comentarios Si quieres que te mande salud En el siguiente video O así Y Y bueno Aquí ya Vemos a los presentadores ya Para que vean Quién ganó Obviamente Gané yo como están viendo Sin trampas Sin trampas Y bueno Esto fue el video de hoy Y Y perdónenme Por no haber salido De videos hace mucho Por como Por 7 días Pero Tenía muchas cosas que hacer Que no podía Y Chau chau Hasta mañana Boop